del dominicano y la perfección en la definición para poner el 1 logrando parcialmente la victoria sorprendiendo a Royal Party en el contragolpe, la efectividad en la definición del dominicano y Darlin Reyes para marcar el segundo en el inicio del segundo tiempo el gol de Real Santa Cruz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.